Calamocha sacará su lado más deportivo durante este fin de semana con la llegada de la décima edición de la Jamón Bike y la segunda de la Jamón Trail. Dos pruebas que se presentan nuevamente conjuntamente y que se van a convertir en órgano vivo y además en motor económico de la localidad. Para conocer de qué forma llegan ambas citas, hemos invitado al plato de Calamocha Noticias al director de la Jamón Bike, Juan Ignacio Algas. Juan Ignacio, buenas tardes. Y también está con nosotros el director de la Jamón Trail, Daniel Falomir. Gracias, Daniel, también por estar con nosotros esta tarde. A vosotros, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, Juan Ignacio, daros la enhorabuena por ese carácter UCI que ha adquirido la prueba, décima edición que llega y además con esta importancia de cara a ese carácter que ya traspasa las fronteras nacionales. Entonces, ¿qué supone también para el club, para la organización contar con esta característica? Te supone asegurarte muchos corredores y luego dar un salto. Somos la única de las pocas pruebas, la primera de BTT que se va a hacer internacional en Teruel. Te aseguro hacer la UCI, hacer la federada, que te pueden venir corredores extranjeros y que te viene lo mejor del panorama nacional. Ya lo sabíamos que el año pasado fue de justillo, que este año queríamos dar el salto porque te aseguraba a los participantes y aparte que mejor manera de celebrar el décimo aniversario que por todo lo alto. Estamos hablando de UCI, hemos escuchado también desde la presentación de ambas pruebas, bueno, pues ese carácter que cogía, pero exactamente qué significa, de dónde vienen un poco esas siglas, también para que todos los espectadores y nosotros también sepamos exactamente. UCI es la Unión Ciclista Internacional, igual que Copa de España, pues estaría a nivel, y lo que se consigue al ser UCI es que se consiguen puntos UCI, es decir, luego cuando van, por ejemplo, los cajones de salida, pues sales más adelante si tienes más puntos, y luego el ranking de cara a patrocinadores, pues les sirve a los corredores cuanto más puntos UCI tienen, pues más posibilidades tienen de fichar por un equipo puntero. Simplemente que es una prueba internacional, que es puntuable para el ranking internacional. Bueno, mencionabas que el año pasado ya se estaba trabajando y poniendo las miras en esta opción, formar parte de a ver si se conseguía esa parcela en el calendario internacional. Recordamos que el pasado 2022 las pruebas se realizaron en septiembre, ¿cómo ha sido también preparar ambas citas, tanto la Hammond Bike como la Trail? Porque, bueno, pues en apenas siete meses habéis tenido por delante. Pues ha sido de locos, esperemos que si el año que viene continuamos ya será un año más, porque ha sido acabarse, yo creo que estábamos ya acabando, y ya ellos estaban preparando, querían ser copa y nosotros UCI, y no es cuestión de, sabíamos que estábamos con los plazos justos, y es que en cuanto acabamos antes de octubre ya sabíamos si entramos o no en 15 días, o sea, y todo muy deprisa, la verdad es que no hemos parado prácticamente, yo creo que hemos enganchado, yo creo que hemos cogido el mismo presupuesto, lo hemos ido añadiendo, los mismos documentos, y hemos ido casi continuo hasta ahora, y esperemos que el año que viene descansemos un poquito más y el verano sea tan grande, porque ha sido la verdad es que un poco estresante, lo que para ellos también. Haya tiempo suficiente, ¿no?, para mover ese tetris. Pero teníamos que volver a las fechas, septiembre no fue una lección casi por mantenernos, por ponernos en el calendario, pero nuestras fechas son estas. Mencionábamos, bueno, y Juan Ignacio ya adelantaba un poquito, que la trail también está de celebración, segunda edición, pero incluyéndose, bueno, pues en el calendario de la Copa Regional, Dani, que supone también para vosotros, pues recién comenzada esta andadura de organización, propiamente dicho, porque ya sabemos y recordamos a todos los espectadores que estáis de forma conjunta prácticamente desde el inicio, que supone el tener ese espacio en la Copa. Bueno, pues un poco también, como dice Juan Ignacio, es asegurarte a nivel regional los corredores punteros, los corredores que han estado participando ya en la primera prueba de la Copa Aragón, que fue hace 15 días escasos en Ayosa, pues te aseguras que gran parte de ellos vuelven a participar en la segunda carrera de Copa y te aseguras un nivel grande y, bueno, pues las inscripciones así lo han reflejado. Hemos duplicado la cantidad de corredores del año pasado y ya no solo eso, sino que el nivel está muy alto. O sea, va a haber dos carreras, tanto el recorrido promo como el recorrido de la Copa, con un nivel muy alto. Luego nos adentraremos en los recorridos trazados que este año presentáis ambos clubes, pero de cara a esa organización también satisfechos con el resultado de haber conseguido los objetivos marcados en 2022, salvando las distancias, también por la experiencia y por la trayectoria de ambas pruebas, pero importante para cada una de ellas. Bueno, satisfechos, sí, 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 a ver, la primera edición siempre es un poco la que te marca, ¿no? Nosotros íbamos en ese sentido un poco más tranquilos porque contábamos con el apoyo de la bike y, bueno, pues en realidad era un poco una toma de contacto, ya sabíamos, como hemos dicho, que el objetivo era entrar en Copa y, bueno, pues ya no sabemos hasta dónde podemos llegar, pero se va a intentar mejorar lo que fue el año pasado. En vuestro caso, Juan Ignacio, en la bike, satisfechos, ¿no? Deduzco también por formar parte. Sí, 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 mucho porque nosotros lo hemos pasado, lo pasamos regular, nos cogió la pandemia, a nivel económico nos supuso un varapalo bastante importante y el año pasado nos sirvió más o menos para... Y con este yo creo que recuperamos y empezamos con... prácticamente como estábamos antes en la pandemia, más o menos con los corredores, con el nombre que hemos tenido siempre y cada vez es más difícil porque cada vez hay más pruebas, más empresas implicadas, con mucho más medios que tenemos nosotros, pero ahí estamos y poco a poco, cada año iremos poco a poco. ¿Qué implica ser parte de ese calendario UCI? Lo primero que implica es a nivel económico bastante más de dinero, o sea, hay que dar permiso en metálico, los requisitos a nivel organizativo son mucho mayores, te exigen poner muchas más señales, marcar mucho más el recorrido, los documentos y todo publicado en la web tienen mucha... muchos más... te lo miran con lupa y luego encima es que te lo miran los árbitros internacionales, los árbitros nacionales y encima hacemos como Aragón y los árbitros de Aragón, o sea, tienes que pasar tres filtros, más luego a nivel económico supone un gasto muy importante y que alojará seis árbitros, lo que he dicho, premios en metálico, son muchos más premios, muchas más categorías... ¿Ese coste elevado con respecto a otras ediciones, de cuánto estaríamos hablando, más o menos? Lo dijimos el otro día en Teruel, yo creo que 50-70.000 euros estamos rondando entre las dos carreras de presupuestos y no es más, pero suponer más, yo creo que el año pasado necesitaremos en 25-30.000 euros, a lo mejor una prueba que... es como si hubiéramos empezado de cero el año pasado, empezamos siendo solo Copa Aragonesa y... pero eso, supone un coste importante y sobre todo mucho más trabajo y mucho más requisito. Y luego cada vez más hay patrocinadores, pero no es lo mismo que antes, casi todos cobran, hay muchos más... la gente es un poco más reacia y cada vez está más profesionalizado en la organización de eventos. Lo hacen empresas, se cobra y punto, pero... Nosotros somos de los pocos clubs que seguiremos siendo club mientras haya gente. Ahora celebramos el décimo aniversario, va a haber cambios en el club, esperemos que entre Sabaya Nueva, si no cambiando opinión después del sábado, pero esos son muchos más requisitos y a nivel económico está cambiando mucho el tema, ya no hay tantos colaboradores y tal, y es todo mucho más profesional. Ahora hay que pagar a todo el mundo, todo el mundo cobra. ¿Cómo está el tema de los patrocinadores, de los colaboradores también? Bueno, pues que de cierta forma establecimientos locales, comarcales, a nivel provincial o no sé si a nivel regional, empezamos, si os parece, por la bike y luego nos centramos también en la trail. No estamos descontentos nosotros, no estamos descontentos porque tenemos un bagaje y tenemos empresas detrás, pero es muy complicado. Hay pruebas que cogen dos o tres patrocinadores importantes y con eso gestionan todo, es mucho más sencillo, nosotros no tenemos que ver el cartel, pero contentos de momento, pero ya no se ha avisado, sobre todo gente que está detrás del club, que son los que no se ven, que algún día habrá que hacerse el trabajo que hacen. Ya me han dicho, y Daniel también lo sabe, que para el año que viene no van a estar todos los que son ni estarán, ni serán todos los que están, o sea que será complicado. Si a nivel económico no hay un cambio, alguna empresa se implica más complicado el mantener la prueba a nivel, o sea, a lo mejor si eso volveremos a ser regional o como sea. Pero bueno, hay que intentar, ¿no? Sí, sí, bueno, este año viene, este año viene, la verdad es que estamos contentos, pero mirando al futuro está la cosa... Un poco de incertidumbre. Radilla, Radilla, sí. Y en vuestro caso, Daniel, ¿cómo está el apoyo al hecho de las carreras de montaña? Bueno, pues nosotros en realidad somos un llavero de jamón bike, o sea, en la primera edición no tienes el prestigio, como tenían ellos para pedir colaboración a gran escala, o sea, la gente que realmente te ha querido apoyar, te ha apoyado por amistad o por otros motivos, pero en realidad somos un complemento de esta carrera, ¿no? Y bueno, pues lo que dice Juan Ignacio, el objetivo era sobre todo no perder dinero, ni mucho menos, porque no podíamos perder dinero porque no lo teníamos, y ahora tampoco lo tenemos, y el objetivo es mantenernos y hacer una carrera, pues como bien dice él, de un club, o de dos clubes en este caso, que en muy pocos lugares lo pueden decir ya, que dos clubes del pueblo están haciendo la carrera, como bien dice Juan Ignacio, normalmente son empresas y es un negocio en realidad. ¿Se suele combinar el número de patrocinadores de una prueba con la otra, o vais un poco de forma independiente, pues también por lo que decíamos, ¿no? La andadura de unos y la andadura de otros. Ya cuando entramos ya nos íbamos, vamos, de la mano, son comunes. Sí, 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 son patrocinadores más o menos, de hecho están en los dos carteles, si no a ellos les hubiera resultado muy difícil el año pasado, haber empezado... Imposible. ...dar jamón y todo, hubiera sido, pues ahora ya se mantienen, igual en un futuro, quién sabe, igual consiguen ellos subir más, y hay que compaginar y subir una cosa. El otro día nos propusieron también el cambiar de fechas para hacer dos eventos, yo pensé que en el futuro, quién sabe, pero es conjunto, o sea, no hay... Yo creo que prácticamente no tenemos ninguno... Es que una de las ideas con las que empezó esto fue hacer la prueba combinada, o sea, que es que era la apuesta, y bueno, yo este año tengo ganas de ver lo que va a ocurrir ahí, porque también hay material, hay gente importante ahí, y bueno, era una apuesta que teníamos en común. Luego tenemos un hándicap también, que hay que decirlo, al hacerte prueba UCI o el hacer los Coparagón, te limitan el tope de cobrar discriciones, con lo cual, por poner un ejemplo para que me entendáis, nosotros teníamos la intención de cobrar 50 euros por corredor para que saliera rentable y tener un remanente para el año que viene, y resulta que cambian la normativa UCI en enero, y nos dicen que como mucho, 40 euros, multiplica 500 corredores por 10 euros, son 5.000 euros menos de presupuesto que estaba presupuestado. Ellos ya saben que tienen que con 20 euros, no pueden cobrar más. Si tú haces una prueba, como hacen otras, que te sales al margen, pero lo hace una empresa, pues cobrar lo que quieras y tener un poco más de rendimiento económico. Igual también es un inconveniente, pero bueno, te compensa el número de inscritos. Hablábamos de número de corredores, en la bike, ¿cuál es el número que se cifra? Y además también el cupo, ¿no?, que estaba más o menos como el máximo que se podía acoger, y sobre todo dar una cobertura y una calidad importante que luego también destacaremos. 500, nosotros 500, 500 o más, aunque da un día, ya se han cerrado las inscripciones y estamos 500, un poco más de 500. ¿Las cifras han mejorado con respecto al pasado septiembre? Sí, 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 se han multiplicado por 5 y se han doblado, sí, sí, nada que ver. ¿En el caso de la trail, ¿de cuántos corredores estamos hablando? Pues alrededor de 200, creo que pasamos, y bueno, lo que decía, aparte del número, la calidad que hay. Y nosotros igual, el número, pero nosotros tenemos 40 inscritos ya acreditados, 40 equipos, y vienen los mejores de cada unidad, desde Baleares, desde Canarias, o sea, de todas las comunidades vienen porque es una Copa España, vienen equipos a representar. Yo quería decir que somos el evento deportivo o separado conjunto que más deportistas trae que la mocha, 700 y pico deportistas, luego están los deportistas que practiquen y vengan a hacer deporte, yo creo que no hay ningún evento que tenga tantos practicantes que venden al fin de semana. ¿Qué nombres vamos a ver de bikers, tanto en masculino, femenino, durante este sábado? En femenino, si te digo la verdad, no me ha dado tiempo a mirarlo. En masculino tenemos a Roberto Bou, que viene a esturolense, es amigo del club, y viene a luchar. Pero tiene, lo va a tener muy difícil, vienen los mejores de cada comunidad. Viene Kilomarque, que fue el que ganó cuando el último campeonato de España que hicimos, antes de la pandemia, en el otro maratón, que es uno de los mejores que fue el ciclista profesional, es que hay muchos, y te digo la verdad, no... Son muchos para... Son muchos, o sea, no, va a estar bastante complicado y siempre hay chavales jóvenes que vienen, muchos ahí subventiles, que vienen tirando fuerte y se puede dar la sorpresa. A ver, yo creo que va a haber la categoría también, y femenina igual, va a estar bastante competida, además es la primera y la gente viene con... Con ganas. Con ganas, van a ir rapidillos. Y en el caso del domingo, Daniel, que a quien vamos a tener y a quien vamos a poder ver por las sendas de Caramocha. Bueno, a mí me gustaría casi nombrar más equipos, equipos reconocidos en el mundo del trail, como puede ser, por ejemplo, el Nike, como puede ser Lurbel, como puede ser Peñaguara, Trail Trail en Zaragoza, un equipo balear que trae hasta 17 corredores, con alguno de ellos con nivel, por supuesto, algún corredor del pueblo de la casa que a los punta de lanza les hemos dejado correr. Y yo creo que va a estar ahí el tema de los equipos, gente del Matarraña, que es un equipazo este año, gente de Maestrazgo, Ordeza, Mondarruego, Mundo 080, me dejo seguro alguno, pero la verdad es que equipos a nivel regional, incluso internacional, y alguna corredora internacional también viene. Van a ser potentes los perfiles que llegan a Caramocha. Hablando un poco también de esa ubicación, Caramocha, el recinto ferial, se va a convertir sin duda en punto neurálgico, en campamento base de todas las operaciones de ambas pruebas. ¿Cuál es el trazado que se ha establecido? En vuestro caso, Daniel, sois el domingo quienes vais a protagonizar la jornada, por dónde van a transcurrir, cuántos kilómetros, y también el tipo de pruebas, ¿no? Porque creo que hay varias modalidades, unas puntuables, otras a lo mejor no. Sí, bueno, el epicentro de la prueba el domingo es el área recreativa de Icona, y el horario de salida de la prueba de la Copa Aragón va a ser las 9 y media, y por, bueno, por cuantidad de corredores hemos tenido que desdoblar la salida, ¿no? O sea, a las 9 y media saldrá la 21 kilómetros Copa Aragón, y a las 9 y 45 va a salir la de 13 kilómetros, ¿no? La promo que llamamos, y, bueno, pues todas ellas, o sea, perdón, las dos, la primera ascensión que hacen es hacia el pendiente de los soldados a través de una senda y comparten kilometraje hasta el kilómetro 10 y medio donde ya se desdoblan, Que estaríamos hablando en la zona más o menos cercana al Cerro de Santa Bárbara y ahí ya, pues la de 13 kilómetros se va, se dirige hacia la meta por el antiguo camino, la antigua senda del Cerro de Santa Bárbara y la otra, pues, bueno, va cresteando por todo el límite del término municipal hasta las antenas de tornos y ya baja a través de sendas por Barranco Hondo y seguimos, seguimos, seguimos con sendas que es la suerte que hemos tenido este año hasta prácticamente la meta. El primer corredor estimamos tiene que correr mucho para hacer hora 45 que es el más o menos lo que creemos que va a conseguir. La marca que va a fijar en ese cronómetro, cómo se encuentran las sendas en estos días que, bueno, pues el agua, pese a que estamos en abril, pues de momento parece que no ha hecho mucho acto de presencia. Pues bueno, las sendas están secas y sueltas, ¿no? No es lo que más gusta a un corredor de montaña ni tampoco, por supuesto, a un ciclista, pero es lo que hay y se van a tener que adaptar y yo creo que estas condiciones van a ser las condiciones que se van a dar en los próximos años por desgracia, ¿no? La ausencia de lluvias pues hace que estos senderos estén sequísimos. En el caso de la bike, el sábado, obviamente festivo para las dos ruedas, ¿cuál es el recorrido? Porque yo lo mencionaba que se centra un poco en Calamocha, localidad y barrios, ¿cuál es el trazado que llega este 2023 con Ignacio? Sí, pues nosotros el trazado ha cambiado bastante con respecto a otros años y precisamente habíamos hecho un trazado, tanto ellos aprovechando las sendas que usan ellos, todos los años nos había llovido o daban lluvias y habíamos hecho un trazado en el cual prácticamente no cogíamos ningún camino ni senda que se pudiera dar muchos problemas en el caso de que lloviera mucho y ahora resulta somos gafes hasta para eso pero bueno, lo que dice no son las condiciones ideales porque el terreno está muy suelto y ahora sí que es verdad aunque nos hubiera llovido tres o cuatro días hubiera quedado espectacular el terreno porque estaba hecho para eso pero bueno, también tendremos sol y pues otra cosa hay que adaptarse y se ha buscado este año para celebrar el décimo aniversario queríamos hacerlo en Calamocha para aprovechar el paso por Calamocha y de los servicios que hay que dar y hacer se minimicen y dar un poco más de espectáculo porque sí que adolecíamos en años anteriores que íbamos por toda la comarca mucho más amplio pero la cobertura la infraestructura que hay que tener los requisitos que nos daban UCITAL eran mucho más complicados habría que triplicarlos y al pasar dos veces por Calamocha va a ser más espectacular disminuimos nosotros necesidades a nivel humano y de medios y va a ser este año va a ser muy chulo porque se pasan tres o sea, se sale se pasan dos veces por Calamocha y se llega en meta a la zona de la zona y luego pues en Icona pues tendremos una mañana espectacular igual hay que subir más bebida con tanto calor a la nevera ¿Cuál es la distancia de la prueba que recordamos es XTM y que además también siempre tiene una cierta peculiaridad este año recordamos que se centra todo y se condensa en un único día sí, sí, sí exactamente nosotros siempre hemos sido prueba de dos días fuimos pioneros en su momento en hacer dos ultramaratón un día y maratón otra pero al final y aprovechando que nos ha venido al pelo para hacer un fin de semana con el trail y ya nosotros centrarnos en un día que creo que es suficiente porque luego ya meterte en prueba suci de dos, tres días bueno, no podemos competir con una Andalucía Bayray con una Mediterránea en Epic es totalmente imposible esas pruebas no imposible es que ya incluso Calamocha tiene infraestructuras para eso infraestructuras que la UCI también te exige el tener una cierta capacidad hotelera y de hospedaje el estar a menos de unos 100 kilómetros de un aeropuerto como en Zaragoza o sea, en cualquier sitio te conceden una prueba una prueba internacional por aquello por eso aquello de que también ha sido más duro la organización de esta nueva prueba vienen seis árbitros en vez de dos o tres en cuanto a kilómetros que se van a recorrer con la prueba puntuable porque en este caso también sí que hay otra dirigida cadetes y una que no puntuable la prueba estrella es la de 95 y 2100 una prueba maratón de las duras ya que pues hemos ido principalmente a maratón pues queríamos de las duras pero hay que decir que es una prueba de las normales de Copa del Mundo ¿vale? en caso de que un día consiguieramos que fuera campeonato de España Copa del Mundo el recorrido que hemos sacado creo que hemos hecho un recorrido espectacular o sea con agua sería ya magnífico además pasando por Calamocha los equipos te agradecen mucho que la asistencia sea en Calamocha dos veces porque no tienen que ir al monte a hacerlas y tal y esa es la prueba estrella es bastante duro que hemos calculado Roberto Bo por ejemplo que hacía las pruebas de la Cable Epic que vendrá de allí él hacían más o menos de medio unos 22 por hora en pruebas de 100 kilómetros y unos 2000 de desnivel y con sendas similares a las de aquí en Australia calculamos que los primeros pero los últimos volverán a las etapas que siempre nos tenéis de 7 horas 8 horas la prueba es dura y como haga calor y el terreno está muy suelto además una de también de las señas de identidad es ese carácter duro que tiene la Jamón Báchez desde la primera edición lo estamos bajando un poco incluso lo bajaremos más porque tenemos más alternativas pero sí va a ser la larga va a ser dura pero el que quiera estar en Copa de España delante tiene que superar esa dura y luego hemos hecho dos alternativas más que están teniendo mucho la de 30 que hemos hecho todo es puntual para cadetes bueno pues ponerle más distancia y luego en cualquier momento además si la ves que es dura pues entre esos 30 te retiras no hay clasificación o sea hay clasificaciones pero no hay premios en estas se quita un poco el carácter competitivo el que viene la gente se apunta a estas distancias viene más pues a hacer turismo a conocer la zona a conocer los recorridos y luego está la de 75 que es la intermedia el segundo bucle que esa es puntual para los junior hay que decir que en Aragón de la Copa Aragonesa a nivel nacional y a nivel UCI menores no pueden competir no competir estábamos hablando y conociendo un poco las características de cada una de las dos carreras pero no nos podemos olvidar de esa prueba combinada para aquellos que a lo mejor si no han tenido suficiente con el pedaleo del sábado o no van a tener suficiente con la carrera de montaña del domingo pues puedan participar en ambas de qué forma y además también cuántos kilómetros tienen que hacer los corredores que quieren apuntarse a esta bueno que se han apuntado a la combinada pues bueno el trofeo de la prueba combinada son las dos pruebas largas vale y en cuanto a duración pues como dice Juan Ignacio estaríamos hablando de unas 5 horas y media en el sector bici unas 2 horas en el sector pie y son 7 horas y media aproximadamente de actividad o sea que estaríamos igualando eso a una ultra maratón de bici o a una ultra maratón de carrera por montaña yo creo que es una prueba muy exigente ¿qué tal la aceptación ha tenido este año con las excepciones? bueno mejor que el año pasado ¿no? más de 20 inscritos sí el éxito es a nivel individual masculino de chicas hay una chica solo y de mixtos y parejas ahí que no sé por qué porque podrían haberse apuntado y tal luego igual nos sorprendemos igual sale alguno más pero la prueba estrella va a ser la masculina con 20 y pico viene Oscar Puyuelo que ha corrido ya ha estado entre los primeros alguna vez en la bici de aquí un corredor de trail también fuera de serie UTMB de trail o sea fuera de serie que es aragonés además de Huesca amigo del club también y al igual que bueno pues esperamos que sea el que pueda ganar es que a nivel de nombres los conoces y son buenos pero no sabes cómo vienen aquí es la primera prueba de las primeras puede haber sorpresas pero con la combinada estamos contentos no es un es que es una prueba dura durísima es muy dura el tipo de prueba combinada se suele presentar en otros territorios o es algo muy esporádico y que cuesta y es complicado encontrar a nivel nacional un sitio en el que haya escaseado o sea no es lo más habitual he tenido la oportunidad de correr alguna y son escasas no es lo normal o sea pruebas de bici hay muchas pruebas de trail hay muchas pero que combinen hay algunas pero no tienen mucho éxito por ejemplo en Castillo te hacen unas mismas pero no tienen muchos inscritos luego está la de Bronchales que se hace en el mismo día que eso no nosotros no lo vamos a poder hacer creo nunca mientras hagamos bike y trail no se puede juntar pero yo creo que la amistad estaba bien y creo que igual tiene aceptación en el futuro o sea te apuntas un amigo un fin de semana nosotros alguna vez hemos hablado y por ejemplo a la de alguna prueba juntos al soplado y ellos correr y nosotros y puntuar o sea que es un formato que puede tener aceptación en un futuro que se puede hacer por un lado un integrante de la pareja ¿no? puede ser uno hace bici y otro hace pues ir con compañía pues la chica corre y él hace bici o lo que sea con lo cual bueno pues a ver si los directores de las pruebas ¿no? sea animal es complicado algo ya hemos hecho algo ya hemos hecho en otro en Bronchales por ejemplo hablando un poco también de las novedades que trae este 2023 bueno ya habrán podido ver nuestros espectadores diferentes mayot aquí en encima de la mesa vamos a empezar si os parece por esa bolsa del corredor y luego ya nos centramos también un poco en una señal de identidad como es la gastronomía ¿qué es lo que estamos viendo? este año hemos hecho un mayot hemos hecho un mayot de décimo aniversario que ya lo teníamos en mente ya cuando veíamos el décimo aniversario queríamos hacer ya hicimos en el quinto aniversario en el quinto aniversario hicimos equipaje entero y ahora hemos hecho un mayot para celebrar el décimo aniversario así que es verdad que solo han sido los 300 primeros que se han inscrito porque no esto no es no se hacía un día para otro es necesario hacerlo antes y eso el mayot es la novedad que es otro implemento económico somos somos así no no ahorramos para nada pero nos gusta quedar bien y a nosotros nos hace ilusión ¿qué les incluye la bolsa al corredor? bueno pues aparte del mayota esos 300 primeros que se apuntaron para la bike y al resto pues tienen la camiseta también los que no tienen tanto bike como trail loncheador de jamón tanto el bike como el trail más o menos lo mismo y luego también pasta romero pues da una bolsa de pasta papeles pocos que en definitiva vas a una carrera y la bolsa es todo papel yo el otro día fui a una carrera y eso y te daban un boli 200 folletos que no te ves porque está todo en internet y lo que te interesaba y tal era el ticket de la comida y no había más y una camiseta de 2 euros yo a mí me gusta eso y luego nosotros lo que está muy bien y aprecio mucho es el corte de jamón y luego la comida que vamos a dar este año y luego vamos a va a haber DJ por la tarde queremos celebrar el décimo décimo aniversario bien va a haber alguna sorpresilla más en esa parte de la gastronomía bueno son típicos y habituales los huevos fritos también el jamón como lo podía ser de otra forma y dando pues haciendo alusión al nombre de cada una de las pruebas como llegan este año esos huevos fritos porque también tienen cierta novedad si no nos equivocamos y que también enunciasteis un poco en la presentación nos sorprendió que vinieran que me va a parecer mal a la trufar y lo de las migas que también es algo que no has pero que también es novedoso pues nos lo dijeron que siempre era pasta que siempre a lo mismo y se propuso las migas y la combinación yo creo que es bueno el que no ha probado un plato de migas con huevos fritos y trufa y jamón que se quite un plato de cavernas una buena prueba para después disfrutar de luego también hay ensaladas un patrocinador da ensaladas habrá postre y pues bebida también somos una prueba que que tratamos bien al corredor y damos bebida es uno de los aspectos que siempre habéis tenido muy claros el cuidar a los corredores aparte obviamente a todos los que vienen acompañándolos pero centrándose pues en el corredor que al final es el que pedalea o en el que va a tener que salir corriendo por las sendas de el entorno de Icona en este caso yo creo que yo es igual o sea no hay pocas carreras en las cuales un trail te den huevos fritos jamón en definitiva buscas lo que a ti te gustaría encontrar y por suerte pues vas a otras carreras que también te lo dan y es lo que eliges también servicio de masaje gracias a un autopatrocinador es cuidar al participante y sobre todo agradecerle que ha hecho el esfuerzo ha entrenado para venir a estas carreras y el esfuerzo de tiempo y económico de venir a Calamucha a correr y ya por cerrar un poco la entrevista yo creo que un factor un pilar que tienen estas dos pruebas sin duda es un poco la organización pero también esa parte de voluntarios antes al inicio mencionábamos a los patrocinadores colaboradores pero también todo el equipo la familia que habéis formado de voluntarios que creo que también hay que reconocer año tras año y sobre todo edición tras edición pues la labor que realizan en este caso durante todo un fin de semana ya no solo el fin de semana que llevamos trabajando mucho mucho tiempo en los recorridos y la gente se involucra de una manera increíble lo más valioso hoy en día es el tiempo y la gente lo dedica a hacer esto porque le gusta por el amor a la carrera a su tierra al pueblo y bueno y es de agradecer yo quiero agradecer sobre todo a todos los voluntarios algunos que son más solos el fin de semana otros que están pues la semana de antes otros pero yo quiero aquí agradecer y poner en valor a los que llevan trabajando en la sombra y sobre todo a los grupos de marcaje y desmarcaje porque en septiembre y octubre estudiando en marcando y en noviembre desde noviembre ya llevamos marcando haciendo recorridos y eso no son los cien eso son los dedos de la mano y eso sería imposible nosotros por ejemplo este año nos obliga a la UCI a poner señales que nunca habíamos hecho siempre habíamos hecho las líneas ahora pon señales en todos los cruces revisa las cadaportes para que ningún gracioso venga ni la toque como van a estar las calles las vías de Calamocha porque alguna sí que habrá que cortarse eso sí que es importante se dará un aviso lo vamos a hacer y este año le pido paciencia a la gente y todo lo que es el entorno todo lo que baja la fábrica de mantas el puente romano el barrio Elbao y todo lo que son las calles de la feria parque salida hacia el instituto y ese trozo de carretera pues podrán pasar no estarán cortadas todo el día pero prácticamente todo el día todo el sábado va a estar regulado el tráfico una emergencia que tenga entre la residencia alguien que tenga que ir a su casa se le dejará pasar pero es verdad eso lo queríamos había que decirlo si en la tele pondréis las calles que están que os las hemos mandado se darán avisos se pondrán carteles habrá gente en los cruces y por favor yo lo que pido a la gente es paciencia y luego que no vengan que no sabían que esa mañana estaba la carrera es un día al año y es que hay veces cuando la gente yo también cuando hacen un evento te fastidia pero lo sabes tengan paciencia que es un día y no creo que tengan ninguno y si fuera una urgencia se les dejará cruzar pero eso esas calles que hemos nombrado cuáles son los lugares idóneos para poder ver tanto la salida la llegada el transcurso vamos a empezar por la bike que es la que afecta más a lo que es el pueblo en sí y luego ya también bueno pues en qué partes podemos disfrutar de la carrera de montaña yo es que en este año para no interferir en el recorrido ni meterse por el monte ni que tengan que pasar por todos estos cruces que estarán cortados yo la gente lo mejor que puede hacer es estar en Calamucha lo mejor porque los van a ver pasar no se va a imitar en directo vais a hacer vosotros la televisión Calamucha va a hacer streaming van a estar todo el rato emitiéndose cuando pasan y yo creo que Calamucha luego si se van a es que no hay que no moverse mucho y que sepan a qué sitios van para no ir en contracarrera que no se vayan por ejemplo a un sitio chulo para el trail también subirse a la torre de tornos para ver desde arriba o la subida que hay enfrente pero claro te metes en carrera y tienes que ir que recuerden que está cortado y que además con cuidado pero aquí por ejemplo está Calamucha si quieren que van a Lucco también que Lucco es donde hay un habitualmente un control si lo quieren que aparquen antes de donde está el habitualmente el pollo también está bien que bajan la senda desde el final si quieren pero no verán meta pero yo este año recomendaría que al monte se fueran sitios concretos se puede ir a Icona se puede ir a la torre que decimos hay una senda muy chula espectacular que está toda encintada pasarela y toda la gente que va a andar que es toda la senda que va desde desde el depósito del agua de Jancal hasta la presa del pantano un sitio bueno también es ir a la presa del pantano porque los van a ver bajar y llegar por ahí por la senda por lo tanto bueno pues que utilicen esos espacios que nos has mencionado por carretera por carretera lo más sencillo es Calamocha el pantano Luco y el pollo sin meterse mucho por las calles ni interferir en carrera bueno y en el caso de la trail ya Juan Ignacio nos ha adelantado un poco yo creo que el sitio como dice él es Icona salidas llegadas y además va a haber un bar para poder tomar algo fresco y el último kilómetro pasa por justamente delante de lo que sería el bar y si hay algún corredor que llega apretando pues se va a ver y se va a poder disfrutar que van a llegar apretando además es importante también lo del servicio de refrescos agua para poder hidratarse en este fin de semana que tanto corredores como aquellos que vayan a verlo van a necesitar esa hidratación bueno pues Juan Ignacio Algas Daniel Falomir ambos directores de Hamon Bike y Hamon Trail gracias a ambos por estar con nosotros esta semana en Calamocha Noticias gracias a vosotros